A veces pienso, y sé que no es así, pero pienso que he pintado toda mi vida, porque previamente a tomar contacto con el color, con la materia, con los pinceles, ya dibujaba. Yo siempre digo que una de las primeras actividades de los seres humanos, antes de empezar a hablar bien cuando son pequeños, es dibujar el entorno en el cual viven. Entonces eso como que me ha acompañado el dibujo y después la pintura toda mi vida. Cuando era muy guría, que en casa siempre hubo mucho material gráfico, mucho libro y muchas cosas de ese tipo, y había libros de arte y revistas de arte, entonces yo ojeaba mucho y también frecuentaba el Museo Nacional, lo frecuentaba mucho, y las galerías de arte. Hay un momento que yo lo recuerdo mucho, que fue por el año 2000, y me acuerdo que se había vendido una obra mía, que yo en esa época no tenía esta obra, tenía otras cosas, unos caracoles de mar y no sé qué. Y la obra se la había regalado la mamá de una chica, que la chica cumplía 12 años, y después la gurisa escribe una carta dirigida hacia mí y la hace llegar a la galería, contando en esa carta todo lo que a ella le expresaba esa obra, ¿no? Entonces es que ahí me di cuenta de como que impresionante, digo, como yo a partir de algo que hice, sentimiento totalmente diferente al de esa gurisa, como yo podía transmitirle cosas. Y ahí fue como que me dije, pa, esto es muy fuerte, digo, ¿no? La pintura como que me acompañó, fue en paralelo con toda mi vida, con todas las actividades que tuve, siempre, siempre. Hubo un momento en mi vida, casi ocho años, que pude vivir de la pintura exclusivamente. Por ejemplo, hay un pintor del expresionismo abstracto norteamericano que se llama William de Kooning, que mete la pincelada y la gestualidad que tiene y la materia que usa. Y a veces yo siento que en mi pintura hay, ¿viste? Influencia de ese pintor. Porque el arte es como que toma cosas de todos lados, ¿no? Y vos las procesás adentro tuyo y sale tu obra. Pero siempre tenés como referente y gente que te gusta. Pero nunca vas a llegar a pintar como a ese tipo que a vos te gusta, ¿no? Vas a tomar cosas de él y lo vas a incorporar a lo tuyo. Siempre me gustó el tema de las marinas, ¿viste? Yo no sé, yo lo identifico mucho, lo considero que se nutrió muchas veces de lo que leía de chico. Leía muchas cosas de esos grandes descubridores, ¿viste? Y conquistadores, esos tipos que se lanzaban a navegar años, miles de kilómetros sin saber muy bien a dónde iban, ¿viste? La pintura es un poco eso, como te digo, es un viaje que no sabés a dónde vas a terminar a parar. Entonces mi pintura se influenció mucho de ese tipo de lecturas, ¿no? Mi temática es una temática de mar, básicamente, ¿no? Los barcos, ¿viste? Los faros. Entonces yo sé que voy a pintar algo de eso. No hago un borrador previo. Voy directamente porque me gusta lo azaroso, ¿viste? El descubrir la superficie, determinadas calidades, determinados colores, matices, pasajes de color, luces, sombras. Pero eso aparece solo. Y eso es lo que me lleva a ir armando el cuadro, base, de repente, muchas veces a lo casual, ¿no? Y después también que soy hijo de una ciudad puerto, ¿viste? Montevideo nació como una ciudad, como un puerto, ¿no? Entonces viene por ahí la cosa de los barcos, ¿no? Y del puerto. Yo siempre, para mí es el puerto. El puerto como punto de partida. El puerto como refugio, ¿no? El puerto que te refugia de las tormentas. Una casa es un puerto. Eso es. Por ahí viene la cosa. El concepto del puerto, el lugar de encuentro, el lugar de despedidas, ¿viste? Las pruebas, las grandes pruebas. Siempre hay una gran prueba en primer plano, una prueba que va a salir para algún lado, ¿viste? Los faros también. Los faros, este... Esa luz que nos guía, esa luz necesaria, ¿viste? En estos momentos que estamos viviendo de tanta oscuridad en la humanidad, ¿no? Necesitamos esa luz de la esperanza, ¿no? Creo que un faro es un poco el concepto del faro es ese. Me gusta mucho el flamenco. Hay composiciones flamencas que las comparo con las pinturas, pero determinados toques de la guitarra y determinados movimientos que hace el guitarrista cuando toca y que le imprime fuerza. Y después hay momentos de silencio y de mucha calma, que yo los emparento con la pintura, con mi pintura que tiene eso también, ¿viste? Determinados golpes del pincel, lo interpreto por ahí, me gusta mucho eso. Sin querer, uno expresa, ¿viste? Expresá sentimientos, ¿no? Y hay un momento de mi pintura, pero ahora no tengo ninguna, que eran unos cuadros muy rojos, todos rojos, que fue un momento muy particular que tuvimos en el año 2009, ¿viste? Con la enfermedad de mi esposa, con el cáncer. Entonces, cuando a ella le transmiten que tiene un cáncer y no sé qué, salió una serie de cuadros rojos, ¿no? Y yo sentía que, no sé, que tenía que pintar, que el rojo era como una descarga, ¿viste? Pero no hay ninguno de esos cuadros acá, porque se han vendido. A mí me gusta mezclar, ¿viste? El trajito, la carbonilla con el óleo. Claro. Me genera, eso que te decía, ¿no? Que me genera cosas que hacen a mi lenguaje, me gusta, ¿viste? Y me gusta pintar parado, porque se ve el movimiento, ¿viste? Vos te sentás para pintar y está. Claro. Acá, en mi pintura tiene que haber movimiento. ¿Viste? Ahí esa mancha amarilla. Quedó ahí, voy a tratar de que quede, que no pasarla por arriba con el pincel. Claro. Que me gusta. No hay una obra de la que me sienta orgulloso, porque lo que hago, yo considero que lo que hago es algo tan como normal, no es algo trascendental, ¿viste? No es algo que parte del día a día. Yo creo que tendría que haber mucha más gente haciendo arte en el mundo, para justamente poder sensibilizar y para poder tocar esas fibras que hoy son tan necesarias de movilizar, ¿no? Al que le guste pintar, que no deje de pintar nunca, ¿viste? Que se conmueva, que observe, que observe la luz, que observe el viento, que lo haga, ¿no? Y que disfrute, porque de eso se trata. Gracias. 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 Gracias.